Como una demostración de fuerza, ante la Comisión Política del FMLN, del Presidente de la República, funcionarios y miles de personas en el Estadio Cuscatlán, se presentó la fórmula presidencial para 2019, la cual está integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa, quienes buscan la presidencia y la vicepresidencia de la República. El secretario general dice que el país es se encuentra en una encrucijada, y es que el 3 de febrero del próximo año son los comicios. Y nos atacan porque saben que el FMLN es la única fuerza que defiende contra el pueblo organizado los intereses de las mayorías populares y de las clases medias del país. Y hoy se han unido todos contra el FMLN. Durante su intervención, la candidata a la vicepresidencia habló de mejorar los programas sociales, de abrirles oportunidades a las mujeres y la construcción de más sedes de Ciudad Mujer, también de mejorar el sistema educativo. El discurso del candidato presidencial estuvo enfocado en el tema de seguridad, de brindar oportunidades y de recuperar el control de los territorios. ¡Vamos a hacer una lucha sin tránsito contra el crimen! ¡Vamos! 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 Por supuesto, para devolver esa mayor tranquilidad y esa mayor seguridad a nuestras familias, vamos a garantizar el control de todo el territorio nacional, milímetro a milímetro. El partido de izquierda hace esta asamblea nacional en el momento en el que las principales encuestas lo ubican en la tercera posición de las preferencias electorales a cinco meses de los comicios. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.